Seguimos adelante y ojalá que no haga efecto la lluvia para todo lo que se ha preparado con todo el cariño del mundo. ¿Virtu o Calista, ante todo buenos días? Depende, ahora Virtu, luego Calista. Esto es una personalidad múltiple. ¿Qué es lo que vas a llevar a cabo aquí en esta representación con el foro? Pues nosotros lo que vamos a hacer es una pequeña representación de contar la historia del teatro clásico, de cómo nació el teatro clásico en Roma y en Grecia. Y la especie de disputa que había entre uno y otro, queriéndose a arrogar ser los padres del teatro. ¿Y cómo era ese teatro clásico? Para que los televidentes se hagan una pequeña idea. Pues el teatro clásico, vamos a ver, el teatro existe desde que el mundo es mundo. Desde que el mundo es mundo, ni más ni menos. Ni más ni menos. Si vosotros prestáis un poquito de atención, los ritos que se hacían a los dioses, los ritos a la caza, todos tenían un componente teatral. Y ahí nace. Y luego contar las historias y desventuras de los dioses, interpretarlas. Con esa labor pedagógica se utilizaba el teatro como tal, ¿no? La poesía, la música. Entonces, eso ha existido desde que el hombre existe y desde que el mundo es mundo. Luego ha ido derivando y se ha ido convirtiendo en lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces, hablar un poquito de eso. Y era sobre todo, sobre todo, tenía un componente muy, muy, muy pedagógico el teatro. Muy bien, pues que lo estaremos viendo y seguro que no vamos a reír, creo yo, ¿no? Esa es la intención. Tiene ese punto. Tiene ese punto de distendido y de divertimento. El mismísimo Dios Dioniso nos va a inspirar. No puede ser de otra manera. Y Vir, tu persona, persona del teatro, entregada en cuerpo y alma, ¿qué te parece este tipo de iniciativas? Sobre todo, la recreación de la historia, de dónde venimos, hacia dónde vamos, que se lleven a cabo. Pues mira, estas son, para mí, estas iniciativas merecen un aplauso, pero con una ovación cerrada. Porque recrean y visualmente a nosotros las cosas nos entran mucho más. Se nos queda mucho más y aprendemos mucho más con este tipo de acciones que a lo mejor con una parte teórica, que también la tiene y la suplementa. Entonces, para mí es maravilloso, porque creo que la labor pedagógica y de aprendizaje y de curiosidad la abre mucho más que otro tipo de eventos. Sí, se puede decir que nos entre más que si leemos un libro, a lo mejor no lo interpretamos, no apreciamos de lo que era... Claro, tú lees un libro y tienes un montón de información. Y tú te puedes hacer tu imaginación. Información. Pero no todo el mundo se acerca a los libros de historia. Sin embargo, estamos en la era audiovisual. Entonces, lo que tú ves te llama la atención y con eso sí que es más fácil de que se te quede. Y es más fácil de que la gente acuda a recibir información a través de cosas visuales. Por eso las series de historia u otro tipo de series televisivas tienen mucho éxito. Y mucha gente se queda con esa historia que se cuenta. Hay que llevar cuidado con ella. Pero es mucho más ameno y mucho más fácil de interiorizar la información acompañada con algo visual que simplemente tú la tengas que elaborar, esa imagen. Entonces, para mí es así. Virto, muchas gracias. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Espero que os guste. Hasta luego. Gracias.